Ay, perdona que haya llegado tan tarde ¿Otra vez con el ordenador? Sí, como estaba aquí esperando me he costado a currar, que es que tengo que acabar un guión y ya que estoy mira, que es lo fantástico del Internet Everywhere prepago de Orange es que coges, metes tu modem USB te conectas navegas por Internet a toda velocidad puedes mandar e-mails, puedes hacer lo que quieras La verdad es que es una gozada Y además, como es prepago solamente pagas si lo utilizas si no, no tienes que pagar nada Es rápido, eh Y además es que te vas a una tienda Orange dices que quieres el Internet Everywhere prepago y te lo llevas puesto Bueno, rápido y fácil por lo que veo, porque para que lo uses tú Sí, yo aquí estoy emocionado con él Espera un segundo que acabo y empezamos la clase Vale Hop, ala, vámonos Venga Pues otro golpe también complicado El otro día veíamos la bola cuesta arriba hoy la bola cuesta abajo que casi es más difícil, ¿no? Sí, es un poco más difícil pero bueno, hay que hacerlo como todo El problema que tenemos cuesta abajo es que primero la bola va a salir bastante más tendida es decir, si tenemos un green arriba pues ya la bola va a rodar mucho más es decir, vamos a coger al revés que la cuesta arriba un palo un poquito más abierto la posición ya me va a cerrar el palo y encima yo que tengo que golpear en una posición cuesta abajo va a quitarle grados a esa cara del palo, ¿vale? o sea que elegiremos un palo más abierto y después ¿qué error suele pasar cuando estoy cuesta abajo? es decir, si yo golpeo bien la bola la bola va a tender a abrirse a acabar o a fallar por la derecha así que yo apuntaré un poco hacia la izquierda es decir, optaré por una especie de posición más o menos como un fake y ahora, otra vez volvemos a un stance bastante más amplio siempre que estemos en posiciones extrañas separamos un poco las piernas para mantener el equilibrio del que hablábamos el otro día, ¿vale? coloco la bola algo más adelantada es decir, al lado izquierdo y esto es por lo siguiente por inercia, el cuerpo al bajar se me va a ir hacia adelante y la bola al estar un poquito más adelantada cuando yo baje el palo la impactaré en el sitio si yo tengo la bola retrasada como golpeé un poco demasiado pasada ya daré a la bola en la parte de arriba y lo que vamos a hacer es poner los hombros paralelos al terreno siempre si yo los pongo en contra en el momento que bajo le pego mucho antes al suelo con lo cual yo me pondré una postura paralela a esa bajada ¿vale? venga pues vamos a darle ahí está venga una bola más tendida abierta en fin delito venga ahora tú ponemos stand más abierto eso es el stand más amplio los hombros paralelos al suelo y ahora la bola un poquito más adelantada para que tú al golpear cuando te pases un poquito le cojas bien a la bola bien con un ligero feir ajusto abierta atendida eso es pero bien bien fenomenal